Vamos a ver a Vegetta Nunca lo leí y la verdad que Vegetta me hizo tope Para, vamos a una cosa Eh, voy a reír a Vegetta777, amigo Es un momento histórico Nunca estribié el mismo momento que él ¿Vas a costearlo a Vegetta? Si, mirá, lo estoy costeando No sé si este querido va a ver Vegetta Te queremos mucho Te amamos, José Luno Te queremos mucho, Rey Soy guapísimo Bueno, los queremos mucho